Muy buenos días a todos, bienvenidos a una nueva edición de Relato Live, el espacio donde tú puedes encontrar toda la información de nuestros nuevos candidatos a las próximas elecciones generales del 2019. Mi nombre es Cristian Ramírez y hoy me encuentro con uno de la nueva generación de candidatos que viene para cambiar la ciudad, ¿verdad? Pedro Brolo, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Partido Vamos, ¿verdad? Sí, claro. Un candidato alcalde del partido Vamos y nuestro candidato presidencial, el doctor Alejandro Villamatey. Listo ya para empezar a trabajar. Perfecto. Pues, si quieres comentémosle un poco a nuestra audiencia que muchas gracias por estar siempre participando con nosotros y estar pendientes de estas entrevistas. La dinámica de la entrevista, pues, es muy básica. Vamos a tener una serie de preguntas que nosotros hemos preparado para ustedes, Pedro. Bueno, en estas vamos a conocer mucho de su trayectoria, de quién es ese antes del político, ¿verdad? Ok. Posteriormente a eso, pues, tendremos una serie de temas interesantes que ustedes siempre nos preguntan en redes sociales, en nuestros espacios donde nosotros les damos la oportunidad de hacerles preguntas directas a nuestros candidatos. Pues, están aquí, en nuestro bol de relato, donde tendremos algunos temas de interés. Perfecto. Si quieres, comenzamos entonces. Claro. Perfecto. Entonces, Pedro, es una candidatura muy disputada ahora mismo la de la ciudad de Guatemala. Quisiera saber un poco antes de eso, ¿verdad? Solía ser asesor de comunicación del Congreso de la República. Y, bueno, considerando la actual legislatura, ¿cómo miras también la actualidad del Congreso que tal vez es fuera de la alcaldía? Pero, ¿cómo miras tú el Congreso de la República para estos próximos cuatro años, que creo que son los que más han llenado de críticas? ¿Tú que estabas cerca, realmente? Sí, yo tenía 24 años en ese entonces, cuando tuve la oportunidad de que me contrataran para el tema de comunicación y medios. Y estuve aproximadamente seis meses. Me di cuenta de muchas cosas, porque no es lo mismo verlo de fuera que estar ahí. Y, actualmente, bueno, si nos remontamos, yo tengo 38 años, imagínate, ¿hace cuánto fue? Me quedó la espinita de que uno tiene que empezar a participar. Si uno como ciudadano, como joven o como persona, no participa, empieza a dejar esos espacios vacíos para que otros lo hagan. Y, por eso es que, pues, siempre tuve el interés de participar. Después de, inmediatamente después de eso, me contrataron en la Organización de Estados Americanos, donde estuve seis años. Fui el jefe financiero y administrativo de la OEA en Guatemala. Y cumplí con un montón de funciones, hasta llegar a ser el delegado, el secretario general José Miguel Insulza, para armar la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en Honduras, después del golpe de Estado de Manuel Zelaya. O sea que he tenido una actividad, digamos, desde varios ámbitos interesante. Desde la OEA también tuve la oportunidad de ser el delegado del Departamento de Asuntos Presupuestarios y Financieros para asesorar administrativamente a las oficinas de Honduras y Ecuador. Y tuve también a mi cargo un proyecto grande, llevaba cuatro años sin poderse ejecutar. Y eran fondos de la Unión Europea que la Organización de Estados Americanos debía ejecutarse, desde Washington. Pero se tomó la decisión que la oficina de Guatemala y este servidor tomáramos el liderazgo para ejecutar un proyecto que era para Guatemala, Centroamérica, Panamá y República Dominicana. donde lo que hicimos fue instalar centros de recursos y equipo, softwares, computadoras, para los discapacitados visuales, para que pudieran ellos aprender a utilizar la tecnología y poderse incorporar al mercado laboral. Fue una experiencia muy bonita que logramos ejecutar en año y medio aproximadamente. Y esa experiencia puntualmente, ¿qué le puede brindar a la Alcaldía de Guatemala? Pues nos brinda un montón de opciones, digamos, esa experiencia fue tan enriquecedora que nos dimos cuenta que hay un espacio que no se ha cubierto con el tema de las capacidades especiales. Y la gente que tiene capacidades especiales quiere trabajar también, porque todos como seres humanos queremos ser productivos y nosotros hemos enfocado gran parte de nuestro plan de innovación y desarrollo municipal a apoyar y facilitar las condiciones para que también las personas con capacidades especiales puedan incorporarse al mercado laboral. Perfecto, muchas gracias por esa respuesta, Pedro. Quería saber también sobre una organización civil llamada Soy Un Ciudadano, que dentro de tu currículo perfila como un movimiento civil que surgió ante la problemática política que sufría el país en 2015 con el tema de Lago de Amatitlán y Roxana Valdetti, que se vio envuelta en todo esto, ¿verdad? Claro. ¿Consideras que ese paso por las organizaciones y estar en constante interacción con la opinión de las personas, de las necesidades reales de lo que necesita la ciudad de Guatemala te puede dar un plus, un más en esta transición, en esta candidatura? Definitivamente, de hecho mi candidatura responde a un interés que nace especialmente del 2015, de esa coyuntura. Yo en el 2011 ya no renuevo mi contrato en la OEA, para contarles un poco, porque decido convertirme en empresario. Y a partir de ahí, del 2012, que empiezo mis empresas, siempre con la espinita de querer ayudar al país, que por cierto, después tal vez podemos hablar de la asociación no lucrativa que apoyamos, pero desde el 2000, bueno, en el 2015 nos damos cuenta con varios amigos que hay una crisis de corrupción enorme, y que ya no nos podemos quedar callados ni sentados solamente, pues, vociferando y alegando por redes, sino que tenemos que pasar a la acción, a ejercer una ciudadanía participativa, porque tenemos que exigir nuestros derechos constitucionales como ciudadanos. Entonces, nos juntamos con unos amigos y dijimos, bueno, hagamos algo, tenemos que hacernos escuchar, y creamos la organización Soy un Ciudadano. Y el nombre Soy un Ciudadano viene porque en ese momento no nos sentíamos representados por nadie, y para ejercer nuestro derecho ciudadano no tenemos por qué sentirnos representados por nadie. Podemos nosotros, desde nosotros mismos como individuos, como ciudadanos, podemos ejercer ese derecho, y así lo hicimos. De hecho, una vez nos dicen, cuando llegamos al Congreso, bueno, ¿y usted quién es para estar aquí? Y dijimos, Soy un Ciudadano. Y de ahí sale el nombre. En ese momento, en el 2015, nos activamos, empezamos a convocar a manifestaciones. Pero después de las manifestaciones, decíamos, bueno, ¿pero y ahora qué? Ya hay una lucha frontal contra la impunidad y contra la corrupción, pero se está quedando vacía. Ahora, ¿cómo hacemos para empezar a participar? Y nos damos cuenta que es pasando de la protesta a la propuesta, que es algo que dijimos mucho, que podíamos ejercer ese derecho y ocupar esos espacios para hacer que las cosas cambien. Y por eso es que decido aceptar la invitación del doctor Alejandro Yamatey para participar en el partido Vamos. Estuvimos en pláticas con el doctor seis meses. En ese momento, todos los ciudadanos teníamos toda la incertidumbre, dudas, inquietudes sobre todos los partidos políticos, qué estaba pasando adentro. Y decido participar. Y a partir de ahí, me vuelvo el coordinador de todo el plan de gobierno del partido. Encuentro un espacio cierto, real, donde puedo ejercer una participación directa ciudadana en un partido. Y después el partido y el doctor Alejandro Yamatey me proponen como candidato alcalde reto que acepto y estoy listo para trabajar. Ya tenemos un plan, tenemos un equipo. Y solo listos para que la gente decida cuándo empezamos a trabajar. Perfecto. Y hablando un poco más sobre tu iniciativa y también como empresario, bueno, siendo un administrador de empresas, que también formula en tu currículo, notado la competencia que hay laboralmente en Guatemala. Y eso es algo interesante que sufrimos mucho en la ciudad capital. Está muy centralizado, ¿verdad? Todo el trabajo está aquí en la ciudad capital, si no es que casi todo el trabajo. Pero los jóvenes salen de la universidad sin experiencia. Y lo primero que le preguntan en un trabajo es cuál es esta experiencia. Es si tiene experiencia, claro. ¿Cómo un alcalde puede abrir esos espacios? Mira, nosotros tenemos separado los grandes problemas de la ciudad, como basura, agua, transporte, alumbrado, y todos los problemas en un eje. Pero también tenemos que aterrizar la problemática hacia las personas. Y parte de aterrizar la problemática es ver cómo generamos las condiciones para que los jóvenes tengan acceso a más trabajo. Ya tuve reuniones con varias industrias organizadas, donde nos sentamos a entender cuál es la proyección que tienen. Por ejemplo, la industria de call centers. Ellos tienen actualmente 43 mil empleados, pero esperan crecer a 100 mil en cinco años. Y les digo, ¿cómo podemos nosotros desde la municipalidad facilitarles las condiciones para que ese proceso sea más rápido y que tal vez no sean 100 mil, sino que sean más? Y uno de los problemas que ellos encuentran es que muchos jóvenes no pueden dedicarse a la capacitación de ocho meses, que es una capacitación intensiva para aprender a hablar inglés, porque tienen que trabajar. Entonces nosotros creamos el fondo de becas de empleo para poder ayudar al joven a que se dedique 100% a esa capacitación y que en vez de salir con un cartón para que le digan felicidades por tu capacitación, suerte de haber quien te contrata, salgan de una vez con un contrato y empiecen a trabajar. Perfecto. Y hablando también un poco sobre el turismo en Guatemala, principalmente en la ciudad de Capital, ¿cómo haría un alcalde, en este caso Pedro Brolo, para lograr implementar mejores zonas, más seguridad para el turismo y lograr expresarlo de mejor manera? ¿Cómo lo lograría usted, Pedro? De hecho, tengo un diplomado en gestión turística municipal integral que saqué estando en la OEA. Y esto nos da un conocimiento bastante amplio de cómo generar la infraestructura, el inventario turístico. La ciudad de Guatemala es la metrópoli de Centroamérica, es la ciudad más grande, más desarrollada, donde se genera la mayor cantidad de Producto Interno Bruto del país y nosotros tenemos aquí las capacidades instaladas, tenemos la infraestructura y el inventario turístico, lo que pasa es que no lo aprovechamos. La gente viene aquí a Guatemala, pero lo usa como puerto para salir a otros lugares. Aquí tenemos sitios arqueológicos, tenemos espacios verdes, tenemos museos, tenemos un montón de historia, de cultura, que tenemos que aprovechar para que la ciudad de Guatemala sea de por sí mismo un destino turístico hasta gastronómico. En cuestión de servicios también, tenemos que aprovechar e incentivar el turismo médico, tenemos excelentes médicos en Guatemala, muchas personas vienen de fuera para arreglarse los dientes, porque en Estados Unidos es muy caro y aquí se lo pueden arreglar con un precio más accesible. Hay un montón de cosas que podemos hacer, pero tenemos que empezar a generar las condiciones de seguridad y eso quiere decir que necesitamos un acuerdo de cooperación más fuerte y más de fondo con el Ministerio de Gobernación, porque ellos son los que constitucionalmente tienen el derecho del tema de seguridad, pero también tenemos que incrementar el alumbrado público, hacerlo más eficiente, y tenemos que mejorar la zona, recuperar las áreas verdes municipales y también las banquetas para que la gente pueda caminar, no solo los turistas, sino también los vecinos. Claro, y hablando un poco también de la ciudad capital en el término del tránsito pesado, la ciudad capital llega a estar en ciertos puntos de las horas pico, colapsada, ¿verdad?, del tráfico. ¿Cómo haría Pedro Brolo para poder acabar con el tránsito? Mira, eso tiene que ser un proceso gradual que nosotros ya tenemos identificado. La ciudad de Guatemala es una ciudad que está sobrediagnosticada, sobreestudiada, analizada, y nosotros vamos a basarnos en un estudio que ya existe. Este es un estudio que contempla la integración, no solamente de la problemática de la movilidad, porque en la movilidad nosotros integramos transporte y tránsito juntos, no solo lo contempla en la ciudad de Guatemala, sino que tenemos que llevarlo a la región metropolitana, porque el problema de congestionamiento viene de las municipalidades vecinas. Nosotros recibimos aproximadamente 1.800.000, 1.700.000 y algo, casi 1.800.000 personas diariamente que ingresan con sus vehículos a la ciudad, y eso genera un congestionamiento bien grande, porque además solo zona 9 y zona 10 representa casi el 60% del comercio. Tenemos concentrado todo ese comercio en pequeñas zonas, y nosotros lo que establecemos a través del plantelaraña es generar ese sistema de integración de red para que la gente pueda subirse en un metro, que nosotros estamos contemplando la construcción del metro, del metro de superficie, metro pesado, para descongestionar el tráfico, para generar vías seguras, dignas y accesibles, para que la gente no tenga que usar el vehículo y pueda transportarse más rápido, porque el problema que tenemos hoy, todos los ciudadanos guatemaltecos y los que vivimos en la ciudad de Guatemala, es que estamos perdiendo demasiado tiempo metidos en el tráfico, y ahí es donde nosotros vamos a integrar modelos adecuados, pero integrales, no pensando solamente en el transmetro propiamente, sino que tenemos que integrar metro con transmetro, en aumentar a ocho las centrales de transferencia, donde la gente pueda trasladarse en rutas cortas. Y quisiera saber también su opinión respecto a las condiciones actuales, o lo que está haciendo la actual municipalidad respecto al tránsito. ¿Qué es lo principal que usted cambiaría que ahora mismo esta municipalidad está haciendo? Mira, ya que me llevas a ese tema, quiero que me escuchen muy bien en algo que es importante para las elecciones. Ni siquiera los unionistas han podido solucionar el problema, ni los de Creo han podido solucionar el problema, ni Creo unionistas aliados juntos han podido solucionar el problema de basura, de agua y de tráfico que actualmente vivimos. Si no nos atrevemos como ciudadanos y como vecinos de esta ciudad a pasar a un nuevo modelo de gestión administrativa municipal, nos vamos a correr el riesgo de seguir con la misma problemática. En el problema de basura lo vemos. En el 2016, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales le pidió el cierre técnico del vertedero de la zona 3 al actual alcalde. La respuesta de él fue que ese vertedero dura todavía 15 años. No podemos seguir esperando otros 15 años más a que piensen en solucionar los problemas. Tenemos que empezar ya. Perfecto, Pedro. Pues ahí se acabó la primera ronda de preguntas. ¿Qué le pareció? ¿Todo bien? Muy bien. Perfecto. Pues, ¿qué le parece si pasamos a la segunda ronda? En este caso, le vuelvo a explicar, es con el bol de relato en el cual tenemos temas que ustedes nos han preguntado en redes sociales. Muchas gracias de nuevo por estar aquí siempre con nosotros en Relato Live. Entonces, a dar un tema. Abrimos el papelito, se lo mostramos a la cámara. Ok. Adelante. Perfecto. Sí. Cultura. Cultura. Perfecto. Bueno, ya hablamos un poco del turismo aquí en Guatemala y que es un tema importante para la cultura también, pero ¿qué hay sobre los artistas? ¿Cómo haría también como alcalde para brindar más apoyo y espacio principalmente para los artistas? No solo en la ciudad de Guatemala, sino en los que vienen aquí a exponerse. Sí, mira, la cultura abarca un tema muy grande y muy interesante. Y cabe decirlo que mi hermana es artista, pero mi hermana es cantante. Actualmente está en México y en Costa Rica viajando porque no encuentra las capacidades en Guatemala como para poder potenciar sus dotes que le dio Dios como cantante y como artista. Nosotros como municipalidad queremos que la gente pueda ir al teatro, queremos que los artistas puedan potenciarse, vamos a generar los espacios desde la municipalidad. Tenemos que empezar ya a ver la cultura como un tema no solamente recreacional, sino que es un tema de educación de todos los ciudadanos donde a través de la cultura se generan espacios de transformación para que la gente pueda también educarse, comprender un montón de temas porque es un espacio de expresión y eso hay que potenciarlo definitivamente. Pero también el tema cultural no es un tema solamente artístico, es un tema de que tenemos que cambiar como ciudadanos cierto tipo de cultura. Por ejemplo, la cultura vial, la cultura ambiental. tenemos que ser más responsables con el ambiente, tenemos que ser más responsables con el uso y el tratamiento de los desechos y hacia eso también va enfocado nuestro proyecto. Perfecto. Siguiente papelito entonces. Cerro el sol. Ahí estamos. Inclusión. Perfecto. ¿Usted estaría dispuesto a cazar a personas del mismo género? O sea, de llevarse a cabo una ley que permita el matrimonio homosexual, pues el alcalde también tiene las funciones de cazar personas. ¿Usted lo haría? Mira, el alcalde tiene funciones de cazar con respecto a dar matrimonio, digamos, de cazar el del casamiento. Porque se lo otorgan las facultades constitucionales, pero la constitución actualmente y no existe una ley que permita el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Yo no estoy en contra para nada de que dos personas quieran casarse. Es más, yo digo, yo no soy quien para decir quién se tiene que casar y quién no. Si dos personas lo quieren hacer, lo pueden hacer, pero la ley ahorita actualmente no lo permite. Tendría que haber un cambio de ley. Pero sí quiero recalcar que yo tengo sumamente mucho cariño, mucha amistad por un montón de personas que piensan que quieren casarse. Respeto esa decisión. Hay que cambiar las leyes para que eso pueda darse y yo, en el momento que las leyes lo permitan, pues se puede dar. Ahora, la situación actual no da esas facultades para el alcalde ni para nadie. Perfecto, candidato. Pues, último papelito, entonces. Medio ambiente. Perfecto. Bueno, hablando un poco también del basurero, que era un tema que usted tocaba allá, ¿cuáles considera que son las condiciones ideales que debería tener durante su mandato de llegar a la alcaldía? Mira, el tema de ambiente es un eje crucial para nosotros porque siempre lo he dicho y es que nosotros podemos pasarnos 10 horas metidos en el tráfico que no nos vamos a morir, pero en el momento que dejemos de tener agua y en el momento que nuestro oxígeno ya esté muy contaminado, sí corremos el riesgo de morirnos por ser extremista. Pero actualmente no se dan las condiciones ambientales sostenibles que nos atrevamos a pensar en que podamos entregarle adecuadamente a las futuras generaciones. y he hablado dentro de nuestro plan Tu Basura Vale que actualmente estamos viviendo una catástrofe ambiental silenciosa con el tema de basura y es silenciosa porque no nos damos cuenta porque para nosotros como vecinos es muy fácil agarrar nuestra bolsa de basura, amarrarla, entregársela al recolector y desentendernos del problema, pero el problema no termina ahí, el problema termina en que tenemos un vertedero de la zona 3 en el que hemos tenido un sistema de acumulación de basura y nosotros tenemos que pasar, cambiar ese sistema de acumulación de basura por un sistema de transformación de desechos. Ese vertedero está contaminando a través de los lixiviados que son todos esos líquidos que bota la basura que se están yendo a un río y desembocan en el río del Motagua para contaminar el río. No solamente eso sino que están contaminando nuestros mantos acuíferos. Tenemos que atender inmediatamente la problemática de basura porque también impacta directamente con la problemática del agua. Así que tenemos que entender que tenemos una catástrofe ambiental que tenemos que darle una solución inmediatamente. Perfecto, candidato, pues muchas gracias por esas respuestas y en este momento pues le otorgo un minuto para que pueda dirigirse al público del relato y les envío mensajes sobre su candidatura. Pues muchísimas gracias por este espacio. Vecinos, ciudadanos, estamos en un momento crítico, tenemos las elecciones ya casi un poquito más de un mes y cada vez que llegan las elecciones tenemos que elegir por los próximos cuatro años. Ya le hemos dado mucha oportunidad a los que están actualmente y creemos y estamos convencidos que necesitamos urgentemente cambiar el modelo de gestión administrativa municipal para empezar a atender los problemas que tanto tiempo nos han acarreado. este es momento para que puedan visitarnos para nuestras redes para que puedan escuchar nuestras propuestas y para que nos atrevamos a pasar de la protesta a la propuesta pero con propuestas claras fundadas y entendiendo que ya no podemos solamente llegar a votar sin ver propuestas sino con la conciencia de que tenemos que dejarle un futuro mejor a nuestras próximas generaciones. Perfecto. Muchísimas gracias. Fue un verdadero gusto y de nuevo gracias por aceptar nuestra invitación y gracias a todos ustedes por siempre estar presentes en una transmisión más de Relato Live. Los invitamos a estar pendientes de los próximos candidatos que nos van a visitar y de nuevo muchas gracias por estar presentes siempre en esta transmisión. Hasta la próxima. Muchas gracias. Yo soy Cristian Ramírez me acompañó Pedro Brollo. Muchas gracias.